Música Irina Baeva también responde a Geraldine Bazan. La rusa actriz y actual pareja sentimental del galán de telenovelas Gabriel Soto no se quedó callada y se defiende de los dichos de Geraldine Bazan. Y es que Geraldine publicó un tuit donde prácticamente la tacho de poco inteligente indecente y mala mujer. Sin embargo ahora Irina publicó dos fotos con dos mensajes que muchos aseguraron fueron pedradas para Geraldine. En la primera sale Irina Baeva en Santa Bárbara, California y con el mar de fondo. La instantánea decía lo siguiente A todos aquí presentes les mando mucho amor, que se ve que hace falta. En la otra igual está en California y de fondo tiene una casa con un hermoso jardín y en la cual Irina dice Si así fue, si así pudo ser, si así fuera, si así podría ser pero como no es, no es, es cuestión de lógica. Irina así deja entrever a la ex de su galán lo que piensa de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!